que rollo mi raza aquí vamos a hacer otro vlog aquí andamos ya terminamos la gira de esta semana vamos para Caborca aquí estamos en Los Ángeles este vlog se va a tratar plebes le voy a regalar un BMW un Mercedes le voy a regalar un Mercedes a Bocho Bocho no sabe ese Mercedes ese Mercedes plebes me lo cambiaron por un corrido me lo cambiaron por un corrido un amigo entonces pues yo ya pues no lo ocupaba pues no lo ocupaba el carro y dije pues que voy a hacer con el que voy a hacer con el lo voy a dejar allá en Guadalajara o lo mando para o no sé pues lo traigo para acá pero pues decidí dárselo al Bocho pues ya ven que Bocho empezó conmigo desde que desde que empezó Luis R. Conríquez Bocho empezó conmigo entonces como ahí viene diciembre y pues en diciembre le iba a dar a Guinaldo no le voy a dar a Guinaldo le voy a dar al carro pues se lo voy a regalar en esta ida a Caborca a ver a ver que pasa más delante entonces ahí lo vamos a ahí lo vamos a cabolear saludos plebes vamos a hacer un vlog nuevo al rato van a ver que hay 30 a Leo mandale a la luz a la puta por ello mis compañeras compañeros y yo realizaré la siguiente demostración por favor presta atención abuelito aquí ya llegamos hermosillo ya llegamos aquí andamos mi compa Bocho así nomás ya ando papita de Osorio atrás papita aquí andamos al tiro pues aquí vamos a unos mandados y ya retachamos Paca Borca acabo de agarrar un carro plebes acabo de agarrar un Mercedes bien perro vamos a calarlo vamos a hacer un vlog corriendo el Mercedes vamos a desvielarlo de este ahí al rato les al rato el papita de Osorio les voy a explicarte al rato era papita de Osorio pisteando por toda la calzada vámonos hincha no palío no palío bueno van a dar hermano palío hombre que rollo plebes aquí vamos en camino para Caborca para Caborca Sonora yo conmigo con pavoche camino la party viejo una fiestecita algo a descansar yo creo que va a ser puro descanso ahora no va a ser fiesta ni nada porque ir en las pinches ojeras que traemos no bien malíe aquí mira esta pinche mamá aquí viene un chicote ya esta bien verde iré en plebes ya esta verde machino vamos a ver si no pasa lo que en la pelicula destino final que no pinche tronco atravesa el pecho un pinche tronco y palío pues palío lamentablemente viene hecho pedazos viene muy cansado ayer fue su cumpleaños de palío cumplió 20 el hijo de su puta palío cuántos años cumpliste ayer güey 20 20 20 son 12 20 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 22 23 22 23 23 24 25 25 26 25 27 27 28 28 29 29 29 ¿Qué le va a regalar? Le va a pegar un liaduno Bueno, dicen que eso no es fulico Le van a dejar directo, hijo de tu puta Le van a echar un palillo Pues aquí venimos Aquí venimos chicoteados Le tenemos una pinche sorpresa al bocho Le tenemos una sorpresa al verga Se la vamos a adelantar Se la vamos a adelantar Como puede ser una sorpresa, puede ser un cachetador Puede ser un patadón en el culo Un invitado a comer O unos tacos O unos camarones Vamos a ver Una fiesta sorpresa Llegando a acabar Vamos a ver Qué verga es su sorpresa Y a palillo que le vamos a regalar a palillo Palillo que te va a regalar algo también a ti verga Me perdí un cachetador En el ano Me perdí un compás, papá Ay, disculpen todos los niños que nos miran Son muy bien groseros Son muy bien groseros A la verga voy a ciento Ciento ochenta Hijo Tienes ni cuenta Un chicarrito Está bien pendejo ¿Todo bien plebes? Ahorita seguimos Para que vean que le regalo el humor Aquí venimos plebes en camino Se me cansó el caballo La verga Está cantando No, está cantando Está cantando Está manejando El caballo Está manejando Está manejando Y utilidades pues Póndale la luz a toda tu gente Saludos para todas las pipoladas Para todas las pelilladas Saludos para todas las pelilladas Saludos para todas las pipolandias Ya traigo ganas a la verga Ya estoy rucol Para los que no sabían Cuántos años tenemos Yo tengo veinticinco El bocho tiene veintitrés Y el palillo tiene veinte Podrán decir que tengo treinta Pero pura verga Y va yo a la verga Sí A la otra día dije que tenía cuarenta Y me la creyeron Están acá al rato Me la viento de eso Treinta, treinta Diversos Ese vato no la quieren creer Sí No, pero todo bien Andamos bien malijitas Mira que hermosura es esa Saludos Parece el 30 de octubre El hijo de puta Sí, parece Halloween El hijo de su puta Ya sabrá Andá arreglando la carretera Qué verguiza, ¿no plebes? Imagínense Les mando un saludo A toda la gente esa Que chambea Y que se parte el lomo Y el culo Por andar chambeando La verga Sí Se la rifan machina En el campo Y se la rifan del bañil Y la verga Miren, yo les voy a contar Una cosa Yo cuando Pues yo chambeé En una gasolinera Pero un día Me invitaron unos tíos de mi morra A chambear A chambear del bañil Ahí les voy Ya me tiré a matar Estaban haciendo una alberca Los hijos de su puta madre No, pues ahora Y otros están En un segundo piso Allá Arriba de unas maderas Allá Subiendo cubetas Subiendo Subiendo Pinchas cubetas Llenas de cemento A la verga No, pues la primera Carretilla Me la vente Pues les dije ¿Saben qué plebes? Me ando cagando Les dije No, pues donde hay un maño Cerca Les dije No, pues ahí era una gasolinera Esa Me tiré a matar Para la casa Me tiré a matar Para otro lado Ni para la casa Ya hasta más tarde Ya hasta más tarde Ya hasta más tarde Me tiré a matar Me perdí Caminé Caminé un mergalo A la verga Para llegar a mi casa Yo me tuve que regresar Y raíte una vez Del campo Dura como dos horas Y a chingarse Salí a pedir raíte A la carretera A la verga Me da esta puta Me recalé Para el cabrón Es que te dio raíte Me da un ruco Ya me dejaron En el Ibarra Para eso Tuve que llegar Hasta la palma Lo bueno Que tenía cara de bueno Y no pura verga Te dan raíte Ahorita te dan raíte Pura verga Este pinche gordito Nos va a bajar A la verga No Desde que estaba morrido Mi jefe vendía Jumex Y ahí me la llevaba con él Me gustaba ir a las tiendas Conocer todo A la verga Este Y mi familia pues Tiene una tortillería Y también me tocaba Andar a las tortillas Siempre Andado Supuestamente decían Que era el más huevón Y que la verga Y miren Así no va No porque no quería ir A la escuela 1 Desde que era huevón Y Decían No que Que Mira tus primos Mira tus Todos han estudiado Que sacan 10 Así que la verdad Sí Pues sí Y fui Pero la vida Es para La vida te da sorpresas A la vida le da sorpresa A todo el mundo Puede que estés tirando Barrita en tu cama Toda la puta vida Y un día de repente Te llueve dinero Y me hacen Te sacas la lotería Te sacas un todo Te sale un talento Ya acostado en la cama A la verga Aprendes a A chiflar cantando A la verga A hacer malabares Algunas pendejadas Así como palillo Palillo Lo Lo único que sabe hacer Es tocar la guitarra Y secundear De ahí fue De ahí para el real Si los pones A lavar un carro A lavar A hacer un huevo A hacer un huevo Lo que le pones A bañarse solo Chingazo Cuando se baña Nomás se echa agua Y champú Mira Cuando se baña palillo Nomás se echa agua Y se echa champú Y ya es todo lo que se hace Cuando No se anda tallando el culo No Nada No se echa No agarra la estropa Y se pega una talladita No 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 malo que es No malo que es No más para que el pelillo Este es medio No más para que se le No trae el tieso al pelo Y fuga La neta que si pleado 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 La neta que si carreterita No sabes por donde vas bien No sé ni por donde está bien Pero todo bien No es que como que la están arreglando toda Pero ahorita seguimos con más del blog En unos minutos En unos minutos Nos presentamos Estamos llegando a Santana Sonora Santana Saludos para toda la gente de Santana Al mero millón Al mero millón No peligro Con huevo Con huevo Ya mero llegamos a Caborca plebes Ya mero llegamos Ya mero le damos un cachetadón Esta verga Mira el otro como viene Ay hijo de su puta Parece efecto el hijo Que hermoso Hermoso Ah we Por no es tanto A Caborca Sonora plebes Pity Yorkie Dale dale por ahí Sin miedo pa Porque esa madre cae Y se nos acaba el circo A la verga Y ahora la gente cae A las piernitas No esa madre No pues ahora Que recale pa la casa De el mocho A la verga Vamos a ver a Pityquito Vamos a ver a Pityquito Los pueblos del terror Mira mira ¿Está en terror o no? Habrá terror en Pity York Mira ya Ya hasta hicieron la entrada De Pityquito Mira No nos vamos No nos vamos No bonito que está El hijo de su puta Ya sabrá Fundado en 1694 Plebes ¿A qué? En 1694 ¿Qué verga Andaba haciendo yo? No pues El huevo ya es de un ancestro No pues Ni en los huevos todavía La verdad No Ahí andaba por ahí A lo mejor en ese tiempo Era un perro A la verga A lo mejor era una pinche piedra Una foca Una foca La verga Una foca Es una pinche foquita He pasado a Pity York Y Pity York Pity York El Hacho El dojito de quelacho También un dojito de quelguero Me chico Sí, un dojito de quelguero Un dojito de quelguero Un dojito de quelguera Un dojito de quelgea Esos de repollín Unos taquitos de guatilla varias cosas y la bífalo pues es la primera que vamos a pisar un pollito asado hasta un pollito asado nada se va aquí vamos a a 150 a 150 a 150 a 150 no es más confiado de ti mismo que la... ahorita que te traen una gandita nada más te vas a hablar bolando como bien pero ahorita ahorita le vamos a dar su sorpresa al bocho para que llore guitarra guitarra no es a lo mejor puede ser una tuba a la verga que aprendan que se que guitarras no es guitarra no son ay palillo también recibió su guitarra de cumpleaños el verga le vale verga todo a palillo ya ni se acuerda palillo parece una pinche calavera acostada ya ni se acuerda de esa hazaña palillo le vale verga palillo te ves la cara mas flaca en el video 160 puesto donde verga hemos llegado a caborca ya llegamos a la verga después de una travesía la neta es una pinche travesía bien larga venir para caborca porque miren les voy a contar salimos de morgan hill california hicimos 6 horas a los ángeles saliendo del evento llegamos para la casa listamos las cosas y otra vez manejamos otras 2 horas al aeropuerto a tijuana al cvx ya recalamos ya llegamos para hermosillo volamos una hora de vuelo hermosillo ya llegamos hermosillo comimos ehh y fui a comprar una una tacoma fui a comprar una tacoma una tacomita que ya le traía ganas desde hace un vergal le traía ganas una tacoma hasta que se me hizo de este más rato la voy a enseñar ehh se la regalé a mi a mi esposa esa de este ah y de los mosillos para acá hice otras 3 horas están estando bien vergueado y por eso puse a manejar el bocho este pincho este ojo se me baila el hijo de su puta madre me cierra a lo mejor por no descansar a lo mejor por la presión alta por la presión baja con el tenis y no me quiere ir a hacer una de estudio porque me voy a morir a la verga va a salir una mamama te van a decir que tiene 3 semanas de vida a la verga si vale verga vale mas que todo viejo vale mas que así quede vale mas que así quede aquí vamos rumbo a la oficina a mostrarle la sorpresa que le vamos a dar a este güey aquí va tranquilito despacito hermoso tranquilito despacito hermoso caborquita unos vinitos hermoso vinito la callecita hermoso una comidita exótica hermoso la santita hermoso jajaja jajaja le dieron el jeep a ese hijo si jeep lo andan vendiendo tirando el agua jajaja pinche jeep trae llanta de carretilla el hijo de su puta madre hay para que y aqui todo bien y para la verga un tren que hayamos llegado para aca y chingue su madre nos saquemos para la oficina ahorita ahorita vamos a ver que pedo plebes yo el pinche ojito me baila mas sac 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 es un tic andale digo que es por no dormirse crees? yo creo sabre la verga pape pues pero yo creo es la nega pinche explicacion que puedo darle pero tu como te viste osea ahorita que te dije me tembla el ojo si se mira como una venita asi ah una venita palio ya levantate pa llegamos pa llegamos palio jajaja 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 tu tambien estas haciendo paliantra jajaja 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 tu algo bello pal camello plebes voy a hacer unas gorras con un camello jajaja con un camellito aca perras algo bello pali jajaja y el camellito algo bello pali y el camellito para que me las compren jajaja porque estas si no las vamos a vender nunca yo creo que estas estas son exclusivas mas vale que sean exclusivas voy a verlo al rato vamos a andar bien chapiados hijo jajaja aqui llegamos a la oficina a mirar su sorpresa al verga el playstation 5 es todo jajaja 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 mira cual crees cual crees tu que crees que sea primeramente el play jajaja ya se la pide en su carita el hijo jajaja 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 este es pa este que agarraste este es tuyo verga ah ese es tuyo ah mira aqui estan las llaves a poco si pa el gocho le hacemos trae dos llaves pa a poco si señor prendelo prendelo no lo mandaron ni a lavarse pasaron de verga pinche chaco ahorita lo lavo ahorita que lo lave palillo oye esta bien perro oye esta bien perro oye 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 esta la sorpresa que le tenemos a esta verga como esta plebe que le puedes decir a la plebada de tu de tu regalo algo bien la neta va a andar mas prepotente que la verga jajaja jajaja Está bien perro, güey, la neta. Está desnidoso. Aquí andamos, ples. Mira los viejos. El carrito ya ha cambiado. Mira, me hago la... Está de alefanta, ¿qué? Está de alefanta, pues, ya. Ya casi. ¡Ego bello! Vamos a poner a la llanta de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa si no? No, le falta la llanta. Ahorita le meto unas placas con desfoul. Ahorita le vamos a poner las de chelm. Ahí les traigo. ¿Qué, ples? Ahí está la tacobona. Ahí nomás, ples, pues, fue todo. Estamos al mirante. Así nomás. Ajá, la carita, pinche carita ni se puede expresar esa pinche carita. Verán, no, la carita esta cómo va a entrar en Jerusalén, no, río. Y en peda, no. Me ando retirando. Soy el muchacho de Caborca, el de los córidos, felicos y pesados. Conソック, el de los córidos, felicos y pesados. Amén. 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 Gracias por ver el video.